¿Puedo preguntar cómo empezó un viajero a seguir a mi hermano? Estaba roto cuando me encontré. ¿Qué pasa? Sí, pasé mucho tiempo trajinando arriba y abajo por el delta del río. Cuando llegó la hueste de Odín, me largué de allí más rápido que un tasselburn con el trasero en llama. Tanto que sin pretenderlo, me dejé algunas cosas irreemplazables. ¿Qué cosas irreemplazables? Bueno, solo una, de hecho. Un orbe. Te agradecería enormemente que lo encontraras. ¿Qué pasa? Y si encuentras cualquiera de mis viejas y magníficas piezas de armadura oxidadas, puedo utilizar los restos para fabricarte algo a medida. ¿Qué es ese orbe? Tú tráemelo y me harás de lo más feliz. Ah, y no olvides estar atento a mi vieja armadura. Te la arreglaré sin cargo alguno. ¿Qué clase de orbe es? No olvides estar atento a mi vieja armadura. Te arreglaré sin cargo con untrato. No olvides estar atento a mi vieja armadura. Te la arreglaré sinっとiven. ¿Qué tal? No olvides estar atento a mi vieja armadura ni tan grande, pues dios y quedwork a repetirlo. ¡ Crime, aunque Marcas de sidos. Hay que tener cuidado. El orbe de Lunda. Cuidado. No sabemos lo que puede hacer. ¿A mí? ¿A que sí? Lunda. Venga, a trabajar. Toma. Ah, bien. Muchas gracias. Elka lleva todo el invierno pensando en recuperar su pelota. Es su juguete favorito. ¿Qué? Tendrías que ver cómo juega con ella. Menea tanto la cola que si me da me descoyunta. Me la quedo para cuando la vuelva a ver. Bien, si encuentras el resto de la armadura que me dejé allí, te la repararé sin ningún coste. Menos mal que has sido cauto, hermano. Silencio. Tienes razón, Minir. Muestra respeto. ¿Algo iluminador? Este blason. Es mí. Sí. ¿Tienes razón? Me la hety. ¡Gracias! 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 ¡Atención! Podría ser útil ¡Gracias! Parece que ha valido ¡Gracias! Vaya, ha servido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!